Hola amigas y amigos de Cambio 21 TV, TV Juárez, TV Chihuahua, turisteando y más, Chihuahua turístico, todos del grupo Tapacolmes Multimedia. Aquí estamos en Chihuahua capital, a un costado del miso semilla. La semilla que de alguna manera nos da remembranzas de que todo en la vida puede renacer y la semilla es la prueba de ello. Aquí en Chihuahua capital, este día primero de agosto, en la madrugada, se dio el primer gran, gran aguacero. Un retardado, pero así es la naturaleza. Estamos este día primero de agosto, celebrando un renacimiento, un renacimiento que puede darse entre las personas, entre las cosas, entre los ambientes, entre las ciudades, entre los países, entre las naciones, y sobre todo entre las almas de los seres humanos, cuando toman conciencia de sí, verdaderamente. ¿Y cómo tomar conciencia de sí, verdaderamente? Pues solamente en el presente, queridos amigas y amigos. El presente que es fugaz, dirán todos. Pero el pasado no nos trae, a veces más que remembranzas que no son muy agradables. El futuro nos trae angustias, fundamentalmente, y no vivimos. No vivimos porque no estamos en presencia, es decir, no estamos en el ahora, en el aquí y en el ahora. Y este es un espacio, precisamente, para que ustedes vean que el renacer es posible, el renacer está ligado con el presente. Este presente, que es el agua que nos trajo a la providencia anoche, y que puede, precisamente, con su poder, generar la vida, como en este caso en el Parque del Palomar, que ayer estaba cenizo y quemado, y ahora mírenlo, verde, que te quiero verde, como diría el gran poeta español. Bien, así las cosas en Chihuahua, capital. Queremos muchos de estos días, lluviosos, porque son de renacimiento constante, porque el agua es la vida, y sin ella, no existe posibilidad de recrearla, de vivirla, de gozarla. Para Cambio 21 TV, TV Juárez, TV Chihuahua, Chihuahua Turístico, Turistiano y más, Adolfo Carrillo Aguirre, desde Chihuahua, Chihuahua, México. Vamos a subir un poquito las escaleras al cielo, para poderles darles unas imágenes del Cerro Guardián. Sí, el Cerro Grande de Chihuahua, que esperemos que pronto renalezca, con estas aguas de lluvia que tanto nos hacen falta. Así las cosas. Gracias. Gracias.